También hay datos positivos en medio de estas circunstancias. Cuatro salvadoreños más se recuperaron de coronavirus. Han superado el coronavirus y se han convertido en la esperanza para quienes esperan que la pandemia termine lo antes posible. Cuatro salvadoreños fueron dados de alta. Las primeras dos personas estuvieron en tratamiento en el Hospital Policlínico de los Planes de Renderos. Todo un sistema de salud, todo un sistema integrado de salud está al servicio de la población salvadoreña por el mandato del presidente Nayibukele. Y en ese contexto queremos dar esa alegría, dos saltas más. La población tiene que tener esa seguridad que seguimos avanzando y que seguimos ganándole la batalla al coronavirus. Los pacientes masculinos, uno de 37 años y uno de 42 años, que han cumplido 31 días y 40 días de estancia intrahospitalaria. Fueron pacientes que ingresaron con neumonía, por ejemplo, y el otro caso es un paciente asintomático. Pero al momento los pacientes totalmente recuperados han vencido al COVID. El otro caso son dos personas de 26 y 73 años de edad, quienes experimentaron complicaciones más graves ocasionadas por el virus. Durante su estancia en el Hospital San Rafael, recibieron tratamiento y fueron sometidos a diferentes protocolos de acuerdo a sus necesidades, aseguran las autoridades. Lo característico de este caso es que los antecedentes que tiene el paciente son antecedentes que pueden poner en riesgo la vida. Y es el caso de un trasplante renal que tuvo este paciente hace 20 años, también un paciente cardiópato. Y bajo ese contexto es una esperanza más para la población salvadoreña de ver que podemos luchar con la enfermedad, que podemos salir adelante ante esta enfermedad. Y lo que tenemos que hacer es seguir sumándonos y cumpliendo todas las medidas de prevención. El otro caso es un paciente joven, es un paciente de 26 años de edad, el cual también ha tenido la exposición a esta enfermedad y que hoy por hoy ha superado esta enfermedad, va a hacer un área de menor vigilancia. A la fecha, más de 200 salvadoreños se han curado del coronavirus. En algunos países, científicos investigan sobre la inmunidad. Existe la posibilidad que en ellos haya una cura o tratamiento para combatir la pandemia. Christopher Cornejo, Noticiero Hechos.